¡Suscríbete al canal! ¿Cómo funciona? De la siguiente manera, ya la estarán viendo, vamos primero que todo lo que es la instalación, el link de descarga como ya lo dije lo van a encontrar en la descripción, venimos a recursos globales justo aquí donde dice mis packs, venimos a activar lo que es Max Better Mobs, que sería este o Max Better Vanilla, que es el nombre que se conoce en Java, ahí podemos apreciar, tendremos que activarlo, ojo porque el peso suele ser, podríamos decir para hacer una textura, está adecuado y que nos implementa nuevos tipos de animales, por ejemplo el cerdo, no sigue siendo el mismo cerdo con la misma textura, sino con otras diferentes, creo que hay una gran variedad de cerdos, de skin para cerdos, entre unas, yo que sé, 50 para cada uno y no suelen estar todos disponibles, eso hay que dejarlo bastante claro porque tú no van a decir, bueno mira, los pollos o bueno como los quieras llamar las gallinas no suelen tener ninguna textura, es normal, vamos acá, creamos un nuevo mundo, ya les estaré dando más detalle de lo que es este addon, vamos a utilizar creativo, obviamente que tendremos que venir a pack de recursos, justo por acá vamos a disponible de tu propiedad y activamos acá el Max Better Vanilla y vamos a pack de comportamientos y hacemos lo mismo, algunos se ponen a estar haciendo la pregunta si tendremos que activar las opciones, acá en el apartado de pack de comportamientos no tendremos que activar nada porque como lo digo es una textura, en experimentos no activamos nada porque no es un addon, así que bueno venimos acá, creamos este mundo y vamos directamente a lo que es, bueno el revisado de esta increíble textura, aclaro de que sigue jugando en el teléfono, seguimos en la versión 1.19.60.27, porque les tengo esta de momento, porque no ha salido una nueva versión, podríamos decir aceptable o con corrección de bugs, creo que esta suele ser la más estable de momento, así que espero que obviamente ya la hayan descargado, aún así vamos directamente con lo que es la, bueno el revisado, venimos acá, activamos aquí, perfecto, y buscamos lo que son los mobs, bueno cuando digo los mobs es los mismos del juego, solo que van a tener una textura diferente, por ejemplo la gallina no suele tener ningún tipo de textura, la abeja no he visto, creo que no, también la vaca creo que no tiene, el cerdo es el que tiene más texturas y se ve bastante pero bastante bien, la oveja creo que si tiene, el lobo creo que no, vamos a ver acá el oso polar, no estoy completamente seguro, creo que no, porque en la página no nos dice detalles sobre este, y el ocelote tampoco, el gato no tiene, el che, bueno la champivaca creo que no tiene, y el murciélago no tiene, al pasar a dar lo que es la, bueno la parte de abajo, el loro, el conejo, no estoy completamente seguro, creo que no, encontramos también la llama, que también no tiene, así que pues bueno vamos a empezar y ponemos la primera abejita chicos, creo que no tiene, y pueden apreciar de que no tiene ninguna textura, por lo que es algo totalmente normal, ya lo había comentado, así que ya estamos viendo, la vaca, lo que es la vaca, vamos a ver, pum, no tiene nada, otra vaca, y otra vaca, no quiere decir de que la textura está bugueada, o que no funciona, al contrario, si está funcionando, solo que la vaca no tiene ninguna textura, el cerdo suele ser uno de los más llamativos, de los más interesantes, porque es el que tiene más texturas, en lo que es este addon, pueden apreciar de que encontramos una gran variedad, y obviamente, de que lo vas a encontrar por diferentes partes del mundo, y pueden apreciar incluso hasta uno con una maceta, bueno, macetas de diferentes plantas, ojo, porque suelen ser totalmente diferentes, ahí pueden apreciar, encontramos uno, este fue el que más me gustó, el cerdo astronauta, creo, se ve muy pero que muy bien, encontramos el cochino, el cerdo más cochino, y pueden apreciar, que es el que tiene fango, y también lleva una rosa, es como el que suelen implementar en los mobs, cuando suelen implementar nuevos animales, implementan este cerdo, porque es el más conocido, vale, seguimos acá, encontramos estos, estos, perfecto, mira este, es el cerdo DJ, seguramente, vale, seguimos, 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 pueden apreciar, eh, de Among Us, ahí pueden apreciar también de que encontramos algunos referentes a otros juegos, encontramos también el cerdo girasol, que sería este, se ve muy bien, sinceramente, y bueno, continuamos, vamos acá, perfecto, la oveja no suele tener nada, hubiese estado muy épico, seguimos con lo que es el lobo, el lobo no tiene ningún, no sé, ningún cambio, seguimos con lo que es el oso polar, vale, continuamos acá con lo que es el ocelote, tampoco tiene ningún cambio, y para ser más exacto, les comento muy rápido, cuáles son los mobs que han recibido cambios, que ya los estaré mostrando, el zombie, el esqueleto, el creeper, que es el medicador, los villager, que serían los saqueadores, encontramos también el blex, el evoker, el witch, encontramos también las arañas, arañas de cueva, los piglins, las endermitas, que en este caso suelen ser hormigas, encontramos también los esqueletos del en, y también estos hortos que suelen, bueno, los piglins que te suelen tradear, vamos directamente con los principales, chicos, así que acá directamente nos encontraríamos con los más principales, chicos, vamos a empezar primero que todo con el esqueleto, y pueden apreciar, bueno, vamos a colocarlo debajo de un árbol, puede ser justo aquí, ahí pueden apreciar de que el esqueleto suele tener un cambio bastante, pero bastante interesante, ojo porque también vamos a encontrar casi la misma cantidad de skin para el esqueleto, igual a la del cerdo, ahí pueden, bueno, podemos ver de que encontramos uno de musgo, uno también con máscaras, y suelen llevar su funda llena de flechas en la parte de atrás, este otro suele ser tipo un esqueleto cerdo, podemos ver acá también, yo digo de que están bastante, pero bastante raros, pero a la vez se ven bastante, pero bastante bien, también encontramos las skins, lo que son para las arañas, vamos acá, ahí estamos viendo, nuevas skins para lo que son las arañas normales, las que suelen aparecer en el mundo normal, pueden apreciar, y las arañas de cuevas suelen llevar esta skin, creo que son las más diferentes, encontramos también por ahí como de color, hay unas de color rojo, que se ven 10 de 10, no estoy completamente seguro si son en las arañas normales, o si es, bueno, ahí están viendo, no es roja, si es roja, pero tiene aspecto de, como es que se llama, de escorpión, vemos de que se ven bastante, pero bastante bien chicos, vale, vamos a encontrar también brujas, obviamente las brujas suelen tener una skin muy diferente, y pueden apreciar, se ve 10 de 10, acá, ahí estaríamos viendo, sinceramente creo que son las mejores skins, o la mejor textura, que encontramos actualmente para el Minecraft, sigue siendo el mismo juego, sin ninguna modificación de Addams o algo por el estilo, solo lo que hace es cambiar la textura, el link lo van a encontrar como ya lo dije debajo en la descripción, el Vindicador también tiene cambios, como podemos apreciar acá, se ve muy pero que muy bien, sinceramente, encontramos también el Evoker, también ha recibido cambios, como serán los que estamos viendo acá, encontramos también el Blex, ojo porque el Blex ha cambiado, en este caso suele ser un poco más grande creo, y bueno, se ve muy bien, encontramos también el pez plateado, ojo porque suelen ser, bueno, convertirse en hormigas de diferentes tipos, por ejemplo, ahí estamos viendo una de color, bueno, color hormiga normal, y encontramos una color de piedra, y también vamos a encontrar uno de los más llamativos y diferentes que sería el zombie, voy a colocarlo por acá, que no vaya, bueno, no vayamos a combinar, ahí estamos viendo el zombie, el zombie también suele ser uno de los mobs que suele tener más diversidad en cuanto a textura, por ejemplo, ahí estamos viendo una, acá estamos viendo otra, ahí estamos viendo otra textura, vemos acá otro tipo de zombie Enderman que se ve muy bien, otro zombie diferente, esta otra suele ser un zombie normal, sí que es cierto, encontramos un zombie, bueno, un zombie superhéroe, ok, bueno, se ve muy raro, y obviamente de que esta textura no le afecta en nada, como pueden apreciar tiene sombrero y se suele quemar en el día, también encontramos por acá, bueno, ese sería el zombie granjero, vamos a encontrar el zombie superhéroe, vamos a ver acá, otro tipo de zombie, digo de que es una textura sub, mira este chicos, es una textura muy épica, sinceramente muy recomendada, el link es que no lo van a encontrar debajo en la descripción, como ya lo dije van a encontrar mucha más información sobre este, recordarles de que si lo buscan de forma independiente, es posible de que encuentren la misma textura pero para PC, en este caso estaríamos viendo de que es la Max Better Mobs, la van a encontrar en NCPDL y ya encontramos una versión también para Java, así que tener eso en cuenta, lo voy dejando por aquí, espero que te haya gustado y obviamente nos vemos en el siguiente video que seguramente estará mucho más épico, estará mucho más, obviamente lleno de sorpresas para Minecraft, lo dejo por aquí y adiós.